Gracias, este es el ambiente que se vive aquí en Playa Dominical este miércoles 29 de diciembre de 2021. Muchísimo movimiento a esta hora y ha sido la tónica durante estos últimos días. Muchísimas personas, turistas nacionales, turistas extranjeros que acuden hasta esta playa muy cercana, aproximadamente a 45 minutos del centro de San Isidro del General, se encuentra esta playa que es muy visitada y durante este fin de año no ha sido la excepción. Vemos estas imágenes de la parte del boulevard donde nos encontramos y que en este momento tiene un movimiento importante en torno a turistas tanto nacionales como extranjeros. Nosotros hemos preparado varias informaciones en torno a la actividad que se produce aquí en Playa Dominical. Primero vamos con los vendedores, artesanías, aretes, paños que buscan los turistas y que se convierte en una fuente de ingresos para personas muchas de esta zona y otras de sectores cercanos a Playa Dominical. ¿Cómo les ha ido desde el 24 hacia adelante y cuál es la expectativa para el cierre y principio del próximo año? Esto fue lo que nos comentaron. Primeramente en Dios, las ventas se han levantado, gracias a Dios, sí, y hoy estos días han estado muy buenos, sí. ¿Qué es más o menos lo que buscan los turistas o las personas que vienen por acá? Bueno, lo que buscan es un poquito de cada cosa, como decir, madera, vestidos, artesanía, sí, cositas, collares, para hallar recuerdos. Las ventas han estado más o menos, estamos como un 50%, más o menos, sí, porque a veces sube, a veces baja, pero más o menos como un 50%, sí, pero sí se ve que está creciendo, digamos, el turismo está creciendo. Pues estos días, en realidad, todo lo que fue el mes de diciembre, ha estado, la visita del turismo ha estado muy bien, ha venido mucha gente de diferentes lugares, diferentes lugares de los países y, pues, ha estado muy bien y esperamos ahorita el cierre de año, pues, que sea un poco mejor. ¿Qué es lo que busca mayoritariamente el turista? En realidad buscan de todo un poco, lo que es artesanía, lo que es ropa, hamacas, de todo un poco, todo lo que está acá, se mueve todo. Me imagino que muy contentos porque es muy diferente el panorama de hace un año atrás. Por supuesto que sí, realmente, pues, le damos gracias a Dios, porque este año, estos meses, que para nosotros estamos en temporada alta, han sido, pues, de bendición, gracias a Dios. Hoy ha estado bien, se ve bastante gente. Hubieron algunos días que hemos venido anterior que, por lo de la pandemia, estaba completamente vacía la playa, pero ahora sí, hay bastante gente, gracias a Dios. Mucho turista nacional y extranjero, pero muchísima gente también de Pérez Celedón, ¿verdad? Ah, sí, esta playa es muy frecuentada por la gente de Pérez Celedón y, más que todo, por turistas, porque es una playa muy atractiva para la gente de otros países. La ocupación en cabinas y hoteles aquí en Dominical es bastante positiva. Conversamos con uno de los propietarios de unas cabinas que están ubicadas en esta playa y nos cuenta que ha sido muy positivo el ingreso de personas, tanto turistas nacionales como extranjeros. Muy pareja esta cifra entre turistas de nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Yo siento que ha estado bien, a pesar de todo lo que nos ha dejado este tiempo que está de sobra, que hablar de eso, ¿verdad? Pero sí, se ha visto mucha mejor. ¿Gerardo, turista extranjero o nacional? Vieras que, yo diría que mixto. Mucho, mucho nacional, gracias a Dios. Usted sabe que los ticos apoyamos, bueno, nos apoyan demasiado en la parte del turismo. Y ya el internacional, pues también con tantas cuñas que hay y todo, pero se está viendo mucho, mucho, mucho. Gerardo, hoy estamos ya, bueno, mitad de semana. ¿Qué esperan para ya el cierre de año y principio del 2022? Bueno, ye, pues para el cierre de año esperamos en Dios, ye, que principalmente que esto, que todo este tema de la pandemia y todo esto, pues salgamos exitosos, ¿verdad? Sin mencionar todo lo que hay presente en la fecha. Y inicio de año, ye, pues esperando que la gente tome también conciencia, ¿verdad? Y nos pongamos las pilas. Pero espero, siento, no espero, siento que va a ser un inicio de año muy bonito, muy bueno. Y es que turistas extranjeros también prefieren esta playa. Conversamos con un amigo desde Chile. Él vive en Canadá, pero es originario de Chile y nos cuenta por qué escoge Playa Dominical para pasar estos días. Yo soy chileno, nacido en Chile, pero vivo en Canadá y tengo casa aquí en Pérez Celedón. O sea, estoy como medio mezclado en la situación. Cuénteme un poquito lo que, bueno, significa esta playa para los turistas, porque mucha gente ha venido en estos días. Sí, sí, mira, yo he venido, yo llegué de Canadá el 8 de diciembre y estaba lleno, 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 lleno. Normalmente no se llena tanto, pero creo que a los turistas les gusta mucho, sobre todo por el surf. Y porque es bonito y es tranquilo, además. Eso es lo lindo. Y uno puede caminar sin problema. Oscar, ¿qué valoración hace usted de las bellezas turísticas? Usted que es extranjero, las bellezas turísticas que tiene esta zona sur. Mira, yo a Costa Rica le doy un 100 más 100. Yo conozco, Chile tiene su belleza, Canadá tiene su belleza, pero Costa Rica es como un paraíso tropical. En realidad, yo soy chileno, pero he viajado más a Costa Rica que en Chile. Lo importante de Costa Rica, lo que yo me he dado cuenta, que son la gente. La gente es bonita, la gente es amable, la gente es pura vida, como ustedes le llaman. En realidad, pura vida lo llevan bien puesto. La cercanía con Pérez Celedón convierte a Playa Dominical en uno de los destinos preferidos de los generaleños y generaleñas para el final y el principio de un nuevo año. Nos encontramos con una familia del Carmen de Cajón que nos contaron por qué escogen esta playa y también lo que significa pasar en familia estos días. Porque es una playa que nos queda bastante accesible, rápido de llegar. Entonces, venimos a compartir un ratito acá en familia sin tener que desplazarnos mucho tiempo manejando. Sobre todo porque tenemos niños pequeños y entonces es más complicado para ellos, más cansado el viaje. Entonces, Dominical nos queda bastante cerca, ¿verdad? Entonces, aprovechamos, venimos acá, pasamos un ratito bonito y por ende nos queda un poco más fácil que desplazarnos a playas más largas. Traemos cocinita a gas, pasamos y traemos un poquito de arroz y cocinamos lo que nos vamos a comer durante el día. Traemos ahí algunas cositas para fritear de forma rápida y así pasar un momentito ahí bien bonito y relajado ahí con algunos fresquitos y demás. Bastante gente, ¿verdad? Este año. Sí, este, por lo menos ahorita cuando llegamos acá, por ser un día entre semana, pensamos que iba a haber menos, menos gente por acá, pero nos encontramos con que más bien estaba bastante llena y nos costó más bien encontrar un espacio disponible para poder acomodarnos bajo sombra y tener un espacio un poquito cómodo, ¿verdad? Una última, ¿siempre escogen playa para cerrar el año o no? Por lo general, venimos siempre, pasamos un ratito para traer a los niños, sobre todo ya cerramos con la parte de trabajo, salimos a vacaciones, entonces tratamos de disfrutar un poquito acá un ambiente un poco más relajado y largo de tanto estrés, ¿verdad? Entonces la playa es perfecta. Y es que Dominical es prácticamente una tradición para muchas personas. Una madre y su hija prefieren siempre venir a esta playa y compartir minutos e instantes bastante valiosos para compartir entre ellas. Nosotros somos de Pérez Celedón y primeramente nos queda más cerca y es más amplio para estar, agarramos bastante campo siempre y es bonito ver las ventas, venimos a ver siempre los puestos donde venden joyería, artesanías y todo eso. Y no sé, es como una tradición venir aquí, es bonito. Eso te iba a preguntar, ¿siempre vienen en los finales de año? Sí, siempre venimos y ahora disfrutando las vacaciones, que salimos del trabajo, de la universidad, entonces es como una tradición, nos llena, a mi mamá y a mí nos gusta mucho venir aquí, nos da como una paz venir a ver al mar. Casualmente ahorita estábamos conversando que estaba revisando en Facebook y nos dio un recuerdo de hace dos años, estábamos aquí mismo también, nos gusta mucho, los atardeceres desde Dominical se ven preciosos, a veces no se logra desde otro punto. La zona la han arreglado muy bonito para recibir al turista, entonces es algo como que llama más la atención y como decía mi hija anteriormente, pues desde que uno está pequeño, los papás tradicionalmente lo traían a uno dominical y luego lo pasaban a la boca del barú a enjuagarse y esos son como recuerdos muy bonitos, que tal vez ahora no se hacen tanto, pero sí cuando mi hija me dice, mami vamos a la playa, nos venimos para acá usualmente. Tiene muchas comodidades, hay mucho negocio que le da facilidad a uno, entonces por eso nos gusta mucho venir hacia acá. Para todas las personas que nos están observando en diferentes partes del cantón, diferentes partes de la región Brunca o en cualquier parte del país a través de nuestros medios digitales y nuestra señal abierta, Playa Dominical tiene características muy bellas, pero también tiene características que la convierten en un sector para tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué significa cuando usted se topa en esta playa la bandera roja? Conversamos con uno de los guardavidas de Costa Ballena, nos explicó detalles acerca de la prevención y algunos consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta para evitar alguna situación de riesgo. Recordarles que nosotros trabajamos con colores internacionales de bandera, ¿verdad? Tenemos el rojo que básicamente significa área de no ingreso, donde hay una corriente de retorno, entonces no queremos que nadie se ingrese en esa parte porque puede ser muy peligroso para cualquier persona que no tenga el conocimiento para estar en el agua, ¿verdad? Esta playa tiene esas características, ¿verdad? Mucha corriente de retorno, lo que se conoce como una corriente de resaca, ¿verdad? Es correcto, también tenemos acá lo que es el río Barú, la desembocadora del río Barú, que significa corriente también. Cualquier ingreso de agua dulce a la playa es un generamiento de corriente, entonces peligroso. Jordi, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que tienen que tomar las personas cuando vienen a una playa como Dominical? Yo diría que la primera es no mezclar el alcohol con el agua de mar, eso es súper peligroso, ¿verdad? La gente cuando toma bastante alcohol suele tener más confianza e ingresar más en el agua, lo que nos lleva a nosotros a hacer más rescates, ¿verdad? La otra sería los niños, nunca dejarlos a menos de 10 metros de distancia y tomar mucha agua porque es muy caliente y pueden dar golpes de calor. Estaba viendo que muchas personas se acercan a hacerle algunas consultas, ¿cuáles son las consultas más reiterativas que hace la gente? Normalmente nos preguntan más sobre el color de las banderas y el por qué no los dejamos ingresar en algún momento. Durante estos días, ¿cómo ha estado el movimiento en general de atenciones por parte de ustedes? Bueno, en realidad lo que fueron 24, 25 fue muy tranquilo. El día de ayer, sinceramente, fue algo muy irregular, tuvimos muchos rescates en lo que fue Dominical y Playa Hermosa. En Playa Hermosa hicimos el rescate de nueve personas en conjunto. Inicialmente fue una persona, una niña, pero los familiares quisieron asistirle a ella y ese es otro consejo que puedo dar. Si ustedes no tienen el conocimiento ni las capacidades para hacer un rescate, mejor no lo intenten porque van a ser una víctima más. Y así nos pasó ayer en Playa Hermosa, tuvimos que sacar a nueve personas cuando era solo una víctima al principio. Jordi, una última. Cuando una persona se topa con una corriente de resaca o de retorno, ¿cuál es el mejor consejo que le puede dar usted? Como persona, yo les diría a ellos que lo primero es la señal internacional de auxilio, pedir ayuda y la segunda es mantener la calma. Nada más. Ahora que estamos escuchando el pito, ¿qué significa, Jordi? El pito básicamente es una prevención a una persona que está ingresando en una corriente de retorno o que está ingresando mucho en el nivel del agua también. Este es el movimiento muy constante durante todo este día de 29 de diciembre de 2021. A pocas horas de recibir el nuevo año, Playa Dominical se convierte en el centro de congregación de muchas personas de diferentes partes de Pérez Celedón, de diferentes partes de la región brunca y también de diferentes partes del territorio costarricense. Ojalá que si usted visita esta playa lo haga con muchísima precaución, no deje basura y aproveche las bellezas que tiene la región brunca de Costa Rica. Este fue un reporte especial desde Playa Dominical. Andrés Solano en cámaras, Johan García Gómez para TV Sur Noticias de TV Sur Pérez Celedón.